Martín, Paulo Felipini, estoy en vivo para Radio Mitre. Quería preguntarte por una declaración de Borja de hace un par de días, donde él dijo que le gustaría en algún momento jugar con Rondón. Digo, si bien dijiste que se pueden complementar y jugar juntos, ¿manejás esa chance? ¿Crees que esto se puede ver de inmediato o muy difícil y vos entendés que se superponen desde la posición? Bueno, a ver, los dos son 2-9 de área, bien conocido es. Entonces, hoy por momentos con la facilidad que llegábamos por derecha y Santi centraba, 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 desde que en un momento estaba solo Miguel dentro del área porque nuestros volantes son de venir a acercarse a juntar mucho más pases más cortos y cuando centrábamos con Santi, pocas veces con Enzo Díaz del otro lado nos faltaba muchísimo más presencia. Por momentos hasta me lo pensé, no deja de ser una opción más. Lo importante es que los dos están muy bien, Miguel convirtió 4 goles en 2 partidos, Salomón se había dado la selección convirtiendo, convirtió en la selección, volvió ahora, creo que entró muy bien, hizo un gran gol. Bueno, seguirán compitiendo y dentro de esa competencia, bueno, en algún momento, ¿por qué no poder volver a probar otra vez los dos juntos? Es una opción más.